Pau do, o sea, gozando para gozadera Amigo, goza tu vida, todo, todo lo que puedas Porque cuando uno se muere, nada de eso se nos lleva Porque cuando uno se muere, nada de eso se nos lleva Hay gente que se la pasa del trabajo pa' la casa Hay gente que se la pasa del trabajo pa' la casa Se muere, deja uno corto y otro va a comer con grasa Se muere, deja uno corto y otro va a comer con grasa Vamos a gozando para gozadera Vamos los gozando, vamos los gozando Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera Esta vida se la apretará a uno, y hay que devolverla Vamos los gozando, vamos los gozando Pa' la bailadera, vamos todos gozando Pa' la bailadera, vamos todos gozando Pa' la bailadera, Timón Zulina, dímelo La 21 Ya te la pula Durísimo Vamos todos gozando Pa' la gozadera, vamos todos gozando Pa' la bailadera, vamos todos gozando Pa' la gozadera, vamos todos gozando Pa' la bailadera, amigo goza tu vida Todo, todo lo que puedas Amigo goza tu vida, todo, todo lo que puedas Porque cuando no se muere Nada de eso se lo lleva Porque cuando no se muere Nada de eso se lo lleva Vamos todos gozando Pa' la gozadera, vamos todos gozando Hay gente que se la pasan del trabajo pa' la casa Hay gente que se la pasan del trabajo pa' la casa Se mueren, dejan los cuantos y otro baco me congrasa Se mueren, dejan los cuantos y otro baco me congrasa Vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a gozar Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera Esta vida se la apretan a uno y hay que devolverla Esta vida se la apretan a uno y hay que devolverla Por eso quiero verte Gozando, 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 quiero verte Y ando, gozando, 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 gozando Amigo goce, que la vida no le polla Pa' que un pico, no hay culo ¡Burísimo! ¡Batante! 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 Y todo eso no Gozando, 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 quiero verte Gozando, 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 gozando La vida no le polla